Le doy la bienvenida a esta tarde a Eduardo Borges, quien es el director de Transparencia Mexicana, porque la Organización Internacional Transparency International, pues da a conocer su barómetro global de corrupción y hay una selección muy interesante dedicada a Latinoamérica y el Caribe. Hola, Micto Cayo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Eduardo, y de compartir el auditorio contigo. A ver, platícame qué nos dice este nuevo barómetro de corrupción, Latinoamérica y el Caribe, Eduardo. Mira, la verdad es que lo que confirma es que para las latinoamericanas y los latinoamericanos el tema de la corrupción sigue siendo un problema, no ha dejado de serlo, es una prioridad. En el caso de México, nueve de cada diez personas encuestadas nos dice que es un problema grave que está enfrentando el país. Y qué bueno que se hace. Y también yo creo que sí, que es positivo que se haya entendido ya que es un problema a raíz de muchos problemas. Y también Eduardo nos dice 34%, uno de cada tres encuestados, que tuvo que pagar un soborno en México para acceder a trámites y servicios. Es decir, que sigue siendo un asunto no solo de percepción, sino que también en la vida cotidiana y en la experiencia de las personas, pues afecta y daña vidas. Eduardo, esta encuesta se realizó en México del 26 de febrero al 9 de marzo pasados. ¿Los resultados, podemos decir, son resultados para 2018? Son los resultados de 2019, cubre el encuestado 12 meses, es lo que se le pregunta sobre los últimos 12 meses o el año anterior a que se levanta en la encuesta. Y como se levanta simultáneamente en toda América Latina y el Caribe, pues esas fechas se determinaron para un operativo de carácter regional. Fueron las fechas en las que se levantó para poder hacer comparaciones con otros países. Cubre 12 meses y en este caso una buena parte de la entrante administración del presidente López Obrador. Claro, por lo menos los primeros dos meses del presidente, tres meses del presidente López Obrador. Sí, si quitamos ese periodo confuso que tuvimos durante los seis meses de transición, donde parecía que se había replegado por completo el presidente Peña Nieto. Pero sí, efectivamente, en términos formales del 1 de diciembre de 2018 a la fecha en la que haya sido levantado, marzo de 2019. A ver, me llama la atención el siglo siguiente y estoy viendo una tabla. El porcentaje de la gente que cree que su gobierno está haciendo las cosas bien o mal en lo que es su ataque a la corrupción. Y México está en el tercer lugar de los que creen que lo está haciendo bien después de... Bueno, está en segundo lugar después de Guyana. México ya está en segundo lugar. Cuando en otros estudios yo recuerdo que la mayoría de la gente decía que no estaba haciendo nada bien. Hay un cambio de percepción. Eso es, creo, Eduardo, el tema más interesante del barómetro. Pero, mira, la verdad es que le dejaron el estándar bajo a esta administración. El presidente Peña Nieto no tocaba el tema, no daba entrevistas todos los días, no tenía una posición sobre muchos de estos asuntos. Dejó, creo que se sabe, abandonado el tema del control efectivo de la corrupción, más allá de lo que se le pueda imputar o no. Y creo que además era muy evidente ya al final de la administración que estaba resistiendo todo el tema de la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, claro, la opinión pública, Eduardo, está haciendo un contraste respecto a lo que vivió con el presidente Peña Nieto y está reconociendo ese nuevo estilo, permíteme ponerlo así, de enfrentar el tema y que se le reconozca también desde la presidencia de la República como una prioridad y como el tema más importante de la administración López Obrador. Ese cambio de percepción es el que está registrando el barómetro, ¿no? ¿Cómo se relaciona un jefe de Estado, un presidente de la República con un problema como de esta naturaleza? El problema es que ese cambio de percepción no viene aparejado a un cambio de experiencia. Porque después de Venezuela, que dice que el 62% de la gente tuvo que darle una mordida a un policía en los últimos 12 meses, México queda después de Venezuela con el 52% en el segundo lugar, lo cual no es nada grato, pero es reconocer un problema, que la corrupción de los policías en México es terrible. Correcto, mira, policías, policías de tránsito, temas que tienen que ver con procuración de justicia, siguen estando muy altos, aunque el promedio nacional para todos los tránsitos y servicios es 34%, o sea, uno de cada tres que reconoce haber pagado un soborno, crece cuando se refiere a temas que están vinculados con seguridad y justicia, y yo creo que la sociedad está siendo muy clara, digamos, puede dar un voto de confianza al nuevo presidente, pero al mismo tiempo está reconociendo que su vida, en términos prácticos, cuando trata con policías de tránsito, cuando trata con la policía, con los policías ministeriales, con los jueces, no ha cambiado, sigue siendo uno de cada dos mexicanos los que reconoce que tuvo que pagar un soborno para que ocurrieran las cosas que tendrían que haber ocurrido por otra vía legal y sin corrupción. A ver, otra cosa que demuestra el lamentable estado de nuestra democracia es que el 50% de los ciudadanos dicen que se les ofreció una mordida a cambio de votos, y lo que me preocupa es que México está en el primer lugar, 50% abajo de Dominicana con 46%, Brasil 40%, Colombia 40%, Colombia 40%, esto es para preocuparse, porque hay gente que añora el viejo régimen y cuando yo veo el 50% de sobornos para votar por algún partido político, pues es preocupante, ¿no? Muy preocupante, además estaba muy cerca la elección, Eduardo, es decir, la sensación que pueda reportar o las impresiones que puedan reportar los informantes no estaban tan lejos, había un proceso electoral nacional que acababa de ocurrir, y es un tema delicado, yo creo que ha sido un asunto del que se habla sobre todo en los periodos electorales, pero no se había conectado de manera tan directa con que la población reconoce en esto un prácticamente un soborno al revés, ¿no? Digamos, los partidos políticos sobornando a los ciudadanos para que los ciudadanos voten en un sentido, ¿no? Lo que llamamos técnicamente compra o coacción de voto, ¿no? Claro, que lo hemos sabido desde siempre que existe, ¿no? Sí, y tú, digo, tú lo ves y lo platicas con actores políticos y partidos todo el tiempo, te dicen cuánto cuestan los votos, ¿no? Ya te lo dicen con un nivel de impunidad, ¿no? Que haya elecciones más caras y más baratas, ¿no? Cuando la elección es más cerrada, pues eleva el costo del voto. Yo creo que, como bien señalas, ahí hay un tema muy sensible, ¿no?, para nuestra democracia. Oye, también estoy viendo que en este estudio, este estudio demuestra o muestra que 20% de la gente denunció que fue víctima o conoce de alguien que fue víctima de una extorsión sexual. O sea, el hacer un favor sexual para obtener algo de un funcionario. Este es un tema del que vamos a hablar mucho más, Eduardo. Justamente mañana y el miércoles hay una reunión que vamos a tener con ONU Mujeres y con Transparencia Internacional a nivel global, lo que nosotros llamamos extorsión sexual, o se llama en inglés extorsión, ¿no?, que es un tema del que no estábamos llevando registro, no se consideraba corrupción hasta hace algunos años, y a partir de este momento sí creemos que hay que empezar a hablar del asunto. Incluso estamos preparando una propuesta legislativa, Eduardo, sobre el tema, porque la verdad es que la extorsión sexual es otra forma de intercambio corrupto, digamos, ¿no? Le estás pidiendo a una persona que entregue a cambio de obtener una plaza, a cambio de tener un lugar en una oficina de gobierno, o le estás pidiendo favores sexuales y otras formas de abuso y de acoso sexual, es grave, es muy frecuente, y imagínate para que salgan estos porcentajes, cuando es un asunto al que la gente no quiere hablar, ¿no?, porque se siente obviamente ofendido y violentado en su intimidad, ¿no? Ya cuando empiece a salir con estos porcentajes, estamos hablando de un tema que es serio, y creo que hay que entrarle pronto por la vía política pública y de la vía legislativa, está pasando mucho más de lo que reconocemos. Y lo que el estudio demuestra es el deterioro de la imagen del presidente, el Congreso, los diputados, los senadores, los funcionarios locales, federales, las policías, los jueces, magistrados, líderes religiosos, o sea, todos sufren un deterioro en su imagen del 17 al 19. Completamente de acuerdo con lo que planteas, además, fíjate que este es otro tema que estamos estudiando con mucho cuidado en Transparencia Internacional, porque justamente los bolsonaros del mundo, déjame ponerlo así, Eduardo, están aprovechando este deterioro institucional para actuar como actúan, y a mí sí me preocupa lo que vimos en Brasil, mucho más, yo sé que hablamos con frecuencia de Venezuela, me parece mucho más delicado lo que vimos en Brasil, porque es justamente esa crisis que en los años 90 y al principio del siglo XXI llamábamos, que se vayan todos, ese momento de hartazgo generalizado, lo que le abre puertas a liderazgos como lo estamos viendo en el caso brasileño. Eduardo, felicidades a ti y a todo el equipo en Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional por lo que están haciendo. Muy buen barómetro, gracias. Gracias a ti, Eduardo, que tengas muy buena tarde. Gracias, el barómetro lo pueden ustedes ver en la página tm.org.mx, ahí están todos los datos, vale la pena. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿No oíste bien? No. Lávate las orejas. No, soy sorda. tm.org.mx, a ver, ya te la presentaste. Sí, tm.com.mx. Ve, tm.org. Ah, vete eso, eso. Ya ven, sorda, sorda. Regresamos. Inmensa, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!